Buenos días Tú Tú saliste embarazada del padre de Karina ¡No me hables así! ¡No me hables así! Siento vergüenza ¡No! ¡Basta! ¡Basta! ¡No me gusta el agua! ¡Él es una basura, mamá! ¡Basta, Lucía! ¡Basta ya! ¡Me voy a suicidar! ¡Basta de amenazas! ¡Basta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que se muera de hambre! ¡Ese patán! ¡No! ¡Asesina! ¡Criminalidad! Insoportable, insufrible, inmanca... ¡Cobarde, igual que tú lo fuiste! ¡Ella no tiene entraña! ¡La indecente es tú! ¡Nunca me vuelvas a decir eso! ¡Me voy de esta casa, papá! A mí se me alza la voz Su maldito apellido se lo puede meter por donde le quepa ¡Carlota! ¡Buenos días! ¡Feliz desgraciado! ¡Y te casas! ¡Y te casas! ¡Desgraciado! ¿No voy a permitir que vengas a mi casa? ¡Cínica! ¡Gata infeliz! ¡Ruca! ¡Basura! ¡Poca cosa! ¡Gata! ¡Lampiscona! ¡Ruca estúpida! ¡Muerta de hambre! ¡Cualquiera! ¡Lo que tú tienes son celos! ¡Con marido y amante bajo el mismo techo! ¡Cállate! ¡Cartabueta! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ella es tu consentida! ¡Se dice choque de mi calle! ¡Yo te enseñaría a obedezarme! ¡Feliz desgraciado!